Y se fueron las participantes de la primera competencia en Santa Anita Park. Retrasa la tordilla Sushi Stix. Se ha quedado en la última posición. Viene por fuera a buscar la punta Loretta Lini. Por dentro se le ha colocado Recalcitrant. En el tercer puesto avanza Asada Fries. Para el cuarto se moviliza Petit Flet. Para el quinto por dentro se ha colocado Potford Off. En la parte de afuera la está acompañando Santa Anita. Y en las últimas ubicaciones se quedaron Dori Miller. Última lo hace la tordilla Sushi Stix. Recta de enfrente en Santa Anita Park. 22-2 el parcial del primer cuarto de milla. Recalcitrant con Lanfranco de Tori ha tomado la punta. Por fuera la acecha Loretta Lini. En el tercer puesto avanza Asada Fries. Para la cuarta posición viene Petit Flet. En el quinto lo está haciendo Zaffa. Más atrás en las últimas ubicaciones continúan Potford Off. En la número 4 Sushi Stix. Y ahora se quedó última Dori Miller. Está compacto el grupo en 47-3 para la media milla. Sostiene la punta Recalcitrant. Por fuera sigue el acecho de Loretta Linn. En el tercer puesto ahora por la parte de adentro. Busca colocarse Asada Fries. Por la parte de afuera lo hace Zaffa. En la quinta posición se ha quedado Petit Flet. Más atrás vienen con buenos avances. Potford Off, Dori Miller y Sushi Stix. Cuando ingresan a la recta decisiva. 1-12-2 en los seis fairlons. Por dentro se coló el 5. Asada Fries para tomar la punta. Asada Fries adelante. Afuera viene a buscar la Zaffa. Zaffa por fuera. Asada Fries por dentro. Es la número 5 con el líder Juan Hernández. Quien liquida la carrera el 5. Asada Fries. El segundo lugar es para Zaffa. En el tercer puesto Potford Off. El cuarto es de Recalcitrant. Quinta Dori Miller.